La empresa eléctrica de Granma crea condiciones para celebrar el Día del Trabajador Eléctrico. Muchos han sido los retos enfrentados a lo largo del 2023, pero mayor ha sido el compromiso con su pueblo. Una amplia gama de actividades en el orden social apadrina el quehacer de los trabajadores de este sector, entre las que se destacan la limpieza y organización de las instituciones, donativos al centro pedagógico, visitas a centros históricos de la localidad, donaciones de sangre, entre otras acciones. Se evidencia el trabajo conjunto de las nuevas generaciones con aquellos que tienen años desempeñando el oficio para hacer de la institución un centro más integral. El sacrificio de quehacer es grande y una información, un resultado de ese tipo es realmente muy satisfactorio. Uno se siente complacido después de tanto tiempo de sacrificio ver que pudiste llegar a la cima. Por los resultados económicos y sindicales, los trabajadores de Niquero merecieron por quinta ocasión consecutiva la sede del acto provincial. Sabrina Gobea, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.